Espacio patrocinado por las Morerías, la ganadería más premiada a nivel internacional. Lleguada de caballos españoles y lusitanos criados en México y galardonados en Estados Unidos, España y México. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin fronteras. ¡Gracias! 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 ¿Qué es la rienda suelta? Buenos días, Isma. Muchas gracias por recibirme. Encantada de tenerte. ¿Cómo estás, Flore? Cuéntame sensaciones. Pues nada, estoy increíblemente contenta. Un poco resfriada hoy, lo siento un poco por la voz. Nada, no se nota ni pizca. Pero muy, muy contenta. Ha sido increíble. Vamos, no doy crédito todavía, vamos. Y bueno, estaba muy nerviosa, la verdad, porque es la primera vez que salgo a competir. Nunca he competido en mi vida. y, bueno, tengo mucha suerte porque, claro, Quincel es un caballo que me ha dado mucha confianza, él está muy acostumbrado a salir a competir, entonces, bueno, ha salido muy bien, la verdad, estoy muy contenta. El primer día flore con una nota de 63%, el segundo con 67%, eres la única en tu categoría, pero es que son muy buenas notas. Sí, la verdad es que estoy muy contenta, hay muchas cosas por mejorar todavía, también llevamos poco tiempo, llevo un poco menos que cinco meses con Quincel, entonces, bueno, estamos un poco acoplándonos y tal, pero muy bien, muy contenta, la verdad. ¿Cómo te has sentido en la pista con Quincel? ¿Cómo es este caballo? Ah, increíble, es una maravilla de caballo, además el año pasado lo montaba José Antonio García Mena, le da una mano muy experta, el caballo está muy domado, además tiene un corazón increíble, lo da todo, él compensa lo que yo no le puedo dar, lo compensa él, porque evidentemente yo hay muchos momentos que estoy un poco desequilibrada, no peso lo mismo de un lado que de otro, es una pena ortotédica, en fin, las ayudas no son iguales y tal, pero él lo compensa, es muy inteligente, es un año pasado muy inteligente. Bueno, hablas de José Antonio García Mena, tu entrenadora es además Mete Johansen, que te organiza bajo la dirección de ese, esa dirección técnica de José Antonio García Mena, que estos son palabras mayores, porque es que trabajas con dos de los grandes, Flore. Sí, yo, vamos, no estoy creído con todo lo que me está pasando, la verdad, Mete Johansen está poniendo su trabajo casi a diario, ¿no? Yo voy cuatro días a la semana a entrenar, allá hay pica la sana, después tengo a todo el equipo de José, que es increíble, me ayudan en todo, todo lo que pueden y más, ¿no? Entonces, bueno, de sentirse tan apoyada, ¿no?, por tantas personas tan importantes, la verdad es que facilita mucho, ¿no? Yo pongo mi pequeña parte, ¿no?, que es bueno ser constante, ir ahí y trabajar y entrenar y estar ahí, pero es verdad que sin todas esas personas sería imposible. Tu historia no es cualquiera, Flore, te ha costado mucho llegar aquí, has tenido que superar muchas pruebas, yo contaba algunas, porque además cuando ya tenías encaminado el tema para poder competir, te quedaste sin caballo, luego te llegó esta maravilla, este 15 de Valdezol, y ahora ya estás, supongo que te está mereciendo muchísimo la pena, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad que, bueno, pues me está costando también un poco a nivel físico, porque es verdad que, bueno, pues entrenar a ese nivel tantos días a la semana, pues me canso mucho, también tengo hijos, son más cosas, ¿no?, que llevar adelante, pero sin duda alguna. Claro, ahora, bueno, es la primera competición, tenemos intención de ir a por lo menos cinco o seis fechas este año, también decir que, bueno, pues la federación me está ayudando, porque aquí en Andalucía había pocas fechas previstas, ¿no?, de paraecuestre, y yo las he ido pidiendo, fechas que no estaban previstas como tal, y se han ido moviendo, Fátima Cabo de la federación ha ido dando todos los pasos para que pudiese ser posible, ¿no?, incluir paraecuestre en varios sitios. Entonces, la verdad que muy contenta. Qué bueno, bueno, hay que decir que competir, Flore, en clásica no es nada barato. A ti este concurso te ha salido por la friolera de casi 500 euros, 490 para ser exactos, 167 de licencia deportiva, 83 de licencia del caballo, 120 de inscripción, el box otros 120. Es lo que cuesta de media en clásica competir, pero está claro que sin sponsors, sin ayudas, pues esto es un pico. Es por esto, Flore, que tú has abierto otro crowdfunding para poder seguir compitiendo, se llama Cuando los sueños se hacen realidad. De hecho, el primer objetivo es estar otra vez en las pistas el 28 de abril en dos lunas. ¿Cómo se te puede ayudar? Pues, mira, el tema ahí está que, claro, yo, y mi factor limitante en mi vida es un poco el tema económico, porque yo las ganas no me faltan, pero claro, entonces la próxima fecha está prevista para dos lunas. En ese caso también hay que transportar el caballo, que también es un gasto, que en el de Medina no tuvimos el problema porque entraramos justo al lado, pero bueno, entonces el tema ahora es encontrar gente que me puedan aportar dinero para poder sustragar los costes de transportar el caballo, las inscripciones, los voces, también el tema de desplazamiento largo, pues tendré que alojarme en algún sitio, etc. Entonces he abierto ese nuevo crowdfunding, pues con la intención de que el que quiera y pueda, pues aporte su granito dañera en esta historia y que podamos seguir adelante, porque sería una pena tener que dejar de competir. Ahora que tenemos toda la pieza del puzzle encajada, ¿no?, como bien dice, no podría competir por falta de medio económico, ¿no? Entonces, bueno, quiero confiar en que poquito a poco lo vamos y alcanzando, ¿no?, de una fecha a otra, recogotando ese dinero y poder pagar los gastos y seguir adelante, porque ya tenemos casi todo, ¿no? Tenemos caballo, tenemos sitio para entrenar, entrenadora, tenemos equipo, y entonces, bueno, pues me falta un poco esa parte siempre y es lo que yo sigo luchando, ¿no?, un poco moviendo también a nivel de redes sociales y de los medios, pues buscando apoyo, ¿no?, de lo que sea. Ya verás cómo lo vas a conseguir. Eso espero, eso espero. Bueno, lo que está claro, Flore, es que tu esfuerzo está teniendo recompensa, que todo el mundo te está intentando ayudar y además te estás convirtiendo en una estrella. Hace nada, la revista Viva la Vida publicaba un reportaje con tu historia, además ha sido modelo nada menos que de la pasarela flamenca de Simov. Bueno, eres una auténtica estrella ahora mismo, Flore. Bueno, no creo que llegue para tanto, pero es verdad que ha sido bonito porque también es una oportunidad de mostrar a la persona que, bueno, el ser diferente no es limitante, ¿no?, y que hay diversidad y que hay que aceptar a todas las personas y está bien poder darle un poco esa lesión a las personas que quizás estén en su casa con algún problema y piense, bueno, que se le acaba un poco la vida de un cierto modo y de pensar por qué no, que no es así, que hay muchas cosas por hacer en la vida y que hay cabida para todos, ¿no? ¿Cuál es el secreto, Flore, para poder, con todo como tú lo haces y con esas ganas, con esa alegría? Pues no sé, yo me levanto todos los días pensando que es una gran oportunidad estar aquí, ¿no? Después de mi accidente pensé que, bueno, que la vida me estaba dando como una segunda oportunidad y yo no la quiero desperdiciar, ¿no?, porque la vida ahora es una vez y yo creo que si nos organizamos bien hay tiempo para todo y sobre todo si se le pone una energía bonita a las cosas, que todo sale adelante, ¿no? Claro que sí. Pues, Flore Espina, campeona de este CDN Tres Estrellas en los Albardones, amazona ejemplar, luchadora, pero de verdad, porque está peleando como nadie para estar en las pistas. Flore, que sigas adelante, que lo estás haciendo genial y que siendo como eres nunca te va a faltar ni ayuda ni respaldo. Yo estoy súper segura de eso. Muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Un besazo grande, te mandamos nada. Gracias. Te manda lo que necesites, aquí estamos, un besazo grande. Muchas gracias, buenos días, saludos. Porque Morerías es belleza, fuerza, raza y pasión por los caballos sin frontera. Rienda suelta.